Esta es la historia número 20. Entregarse dos veces. Mi primer recuerdo de la actuación, y recordemos que actuación es entregarse a la adicción que les está aquejando. Mi primer recuerdo de la actuación es a los seis años de edad, porque recuerdo haber orinado en botellas para enterrarlas bajo la casa. Para cuando yo tenía ocho años, obtenía una descarga de adrenalina revisando los cajones de la ropa interior de mi mamá o de mi abuela para tocarlos o olerlos. Cuando tenía diez años, actué con el adolescente de enfrente. Y solamente actuamos una vez, pero me siguió buscando, y yo seguía queriendo que fuera mi amigo durante meses. A los doce años, mi adicción se empezó a desarrollar. Yo no creo que haya sido una coincidencia que eso fue cuando nos mudamos de la casa de mis abuelos a una casa propia. Me trepaba por la ventana de mi habitación, y me paraba en la pared para ver a las señoras vecinas desvestirse. Este es mi primer recuerdo de la descarga de adrenalina que llegué a conocer también. Para cuando yo tenía trece años, iba al establo local y me gozaba al acercarme a las vacas para jalarles las ufres. A los catorce años, tenía la pared de mi habitación cubierta con desplegados de pornografía. Todavía me pregunto por qué mis padres lo permitieron, pero recuerdo que cuando tuve problemas en la escuela, el castigo consistió en que tuve que retirar toda la pornografía de las paredes. A los quince años, tuve relaciones sexuales por primera vez. Todavía recuerdo que mi orgasmo duró diez minutos. Claro que no duró eso. Pensé que había encontrado la respuesta a la vida. Procedí a tener relaciones sexuales con tantas parejas como me fue posible. Busqué en su mayoría mujeres poco deseables porque yo creía que las mujeres bonitas no tenían relaciones sexuales. Estuve obsesionado con las relaciones sexuales desde los quince años hasta los veintidós años. Encontraba mujeres que estaban dispuestas a tener relaciones sexuales con varias parejas. Juntaba mi círculo de amigos íntimos para ese propósito y me sentía muy importante al hacer esto. Y ahora entiendo acerca de mi propia autoestima y de sentirme aislado. Yo recuerdo que en varias ocasiones mi papá tuvo que contestar llamadas de padres furiosos cuyas hijas estaban embarazadas. Cuando tenía veinte años me arrestaron por exhibicionismo. Estaba borracho en un estacionamiento y salí de mi automóvil y oriné. Y luego me exhibí a las muchachas del automóvil que estaba cercano al mío. A los veintiún años me arrestaron por estupro. Es decir, por tener relaciones sexuales con una menor de edad. Para los que no sepan, señores. La muchacha tenía como quince años. Y por ese tiempo una de mis parejas de actuación con las que yo actuaba de forma medio regular se embarazó. La manipulé para que diera el bebé en adopción con la intención de alejarme de ella. Bueno, pues la adicción me jaló otra vez hacia ella y se embarazó una vez más. En esta ocasión era demasiado fuerte el sentimiento de culpa, así que nos casamos. Por muy disfuncional que fuera el matrimonio, le doy gracias a Dios por él. Porque probablemente eso me salvó la vida. En ese tiempo hice lo que ahora conozco como un cambio de adicción. El trabajo y el dinero se convirtieron en mi obsesión. En los siguientes quince años, actué solamente en una ocasión fuera de mi matrimonio. Sin embargo, sacrificaba mis valores, mi respeto a mí mismo y mi dignidad para tener relaciones sexuales con mi esposa. Era muy controlador y tiránico en el matrimonio. Y que Dios bendiga a mi exesposa. El único poder real que ella tenía eran las relaciones sexuales. Así que la lucha por el poder era lo normal. En este tiempo la familia se empezó a desintegrar y el dolor volvió a regresar. Aunque mi problema con el alcohol siempre estuvo en el trasfondo, ahora tomaba con exceso. Yo estoy sobrio ahora, gracias a Dios, y también a los pasos. Ya no rendía en el trabajo y el alcohol no era suficiente, así que tuve relaciones sexuales con mi primera prostituta. La sensación fue estimulante porque al fin era libre. Ya no estaba atrapado en una lucha por el poder con mi esposa sobre las relaciones sexuales. En menos de seis meses estaba actuando dos veces por semana, y en un año serían cuatro veces a la semana. Fueron cinco años sin interrupción, de los cuales actué todos los días en los dos últimos años. Tuve relaciones sexuales sin protección anticonceptiva con más de cuatrocientas prostitutas callejeras, generalmente en mi automóvil y ocasionalmente en un motel, y siempre acompañado de salir en busca de parejas sexuales. Algunas de las consecuencias de esta actuación mía fueron que accidenté mi automóvil en dos ocasiones persiguiendo prostitutas, contrajeladillas o piojos públicos, así se llaman comúnmente. Y como en diez ocasiones tuve gonorrea, en dos ocasiones tuve clamidia, y bueno, yo recuerdo que llevé la holadilla a casa y se la transmití a mi esposa, la convencí de que era su culpa. Cuando yo le transmití gonorrea, lo hice pasar por una infección leve. Le llamé a su ginecólogo y lo convencí de que dejaría de hacer lo que estaba haciendo si él me cubría en esta ocasión, y de alguna forma lo hizo. Pero cuando yo contraje clamidia, me descubrieron. Admití que había tenido relaciones sexuales con varias prostitutas, y eso acabó con mi matrimonio. Terminé perdiendo el matrimonio, y también la relación con mis hijos. Y después vino mi divorcio, y las pérdidas monetarias fueron descomunales. Así que continuó la locura y todas estas cosas solo me limitaron un poco en mi actuación. Intenté todo lo que pude para controlar mi actuación y disfrutar un poquito de actuación. Algunas de las cosas eran jurar no volver a la actuación, y actuar solamente los fines de semana, y actuar solamente los martes y jueves, y solamente con prostitutas de amplios pechos, y solamente con prostitutas de camello rubio, etc. Por favor recuerden, señores, que la palabra actuación aquí es que caen en su adicción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con la lectura. Como decía, no funcionó nada. Acudí ante el beuta y actuaba antes de la sesión, y en ocasiones actuaba después de la sesión. Eso duró aproximadamente un mes, así que me puse en contacto con otro programa de 12 pasos que trataba con la adicción sexual. Así asistí a varias juntas. Supe que su programa no funcionaría para mí. Yo pensé que estaba perdido, y mi despertar espiritual llegó un día en que me levanté y me sentí fuerte, y decidí que no iba a actuar ese día. Para las cinco de la tarde llegué a mi casa una vez más, y me di cuenta de que lo había vuelto a hacer. Me metí a la regadera. Tenía ganas de quitarme la primera capa de piel con un cepillo de alambre. Salí de la regadera llorando, y me arrodillé, y dije la única oración que me quedaba. ¡Oh Dios, ayúdame! No pasó inmediatamente nada. Como una semana después de la junta de los 12 pasos, yo fui a tomar un café con un amigo. Le conté lo que estaba haciendo, y me contó lo que él había hecho. Me platicó acerca de un montón de tipos del otro lado de la ciudad que se llamaban a sí mismos adictos sexuales. Y si yo quería ir, él iba conmigo. Aproximadamente pasó una semana. Lo llamé y fuimos a la junta. Me he juntado con estos tipos desde hace seis años, y por la gracia de un bondadoso Dios y de mi grupo de SAA, no he actuado en mi círculo interior durante cuatro años y medio. Eso es realmente un milagro. Puedo decir que SAA salvó mi vida. Cuando llegué aquí, estaba indefenso. Yo sabía que iba a morir de sida. El primer año y medio fue difícil para mí. Los primeros siete meses yo no lograba reunir más de unos cuantos días. Después recibí la gracia suficiente para reunir ocho meses de sobriedad. Después tuve un tropiezo y actué durante tres meses. Yo no podía lograr regresar a las juntas porque tenía demasiada vergüenza, humillación y orgullo. Le doy gracias a Dios porque regresé al programa el 9 de junio de 1989. Tuve otro tropiezo el día 10 y regresé a la junta el día 11 y desde entonces mantengo mi sobriedad hasta la fecha. Por ese tiempo hice el descubrimiento más importante que he hecho hasta la fecha. Descubrí que si solicitaba la ayuda de Dios para mantenerme sobrio en la mañana, me reportaba por teléfono con otro adicto al mediodía y asistía a una junta de S.A.A. por la noche, yo no actuaba. Dios me otorgó la disponibilidad de llevar esto a cabo por un poco más de un año y ahora es la base de mi recuperación. En realidad mi abstinencia requirió entregarme dos veces. Tuve que entregar mi enfermedad a Dios y después entregarme a S.A.A. Mi acuerdo con Dios hoy es simple. Él se encarga de la abstinencia. Yo me encargo de las juntas, del teléfono y de pedir ayuda. En cierta forma yo hice un uso indebido de la voluntad por mucho tiempo. Tratar de no actuar solamente con la fuerza de voluntad nunca funcionó, pero lo que sí puedo hacer es usar mi fuerza de voluntad para asistir a las juntas. Levantar el teléfono y pedir la ayuda de Dios. Hace casi dos años me liberé de mi obsesión de actuar y no creo que haya sido una coincidencia que esto sucedió a mediación de mi noveno paso. Me encantan los resultados de aplicar los doce pasos en mi vida porque entre más lo hago, mejor se vuelve mi vida. Hoy tengo sueños que se están volviendo realidad. Me mudé hace poco al área de la playa, algo con lo que yo había soñado por unos cuantos años ya. Antes de esto, tuve la oportunidad de vivir solo por primera vez y la experiencia fue maravillosa. Tuve la oportunidad de amueblar mi departamento de arriba a abajo y me estoy conociendo como soy, como persona, y estoy haciendo lo necesario para tener una casa bonita. Ahora tengo una relación formal con una mujer maravillosa. Yo nunca supe que podía tener una persona en mi vida que era bondadosa y cariñosa y comprensiva y que me nutre y me apoya. Nunca supe que yo tenía estas mismas cosas dentro de mí para brindárselas a otra persona. Tengo todo esto hoy. He recibido muchas bendiciones en la recuperación. Asisto a las juntas aproximadamente dos veces por semana y las disfruto mucho. En ocasiones hasta aprendo algo. Yo cambié mi situación en el trabajo y me di cuenta de que lo que había elegido como carrera no era apropiado. Así que dejé de hacer ese trabajo. Todavía no sé qué voy a hacer cuando crezca, pero disfruto esa búsqueda. ¿Notan la ironía, señores? Ya es una persona crecida, pero ya entendió que trabajar no es la vida. Vivir es lo que nos hace vivir. Y en la vida se trabaja para vivir. Pero se trabaja viviendo. No es vivir para trabajar, es trabajar para vivir. Entonces ya es adulto y ahora puede bromear con eso. Entonces decía, todavía no sabe lo que va a hacer con la búsqueda, porque ya no tiene el trabajo. Pero continuando dice, hay abundancia en mi vida hoy. Hasta algo de dinero en el banco también. Aunque sea dos centavos, ¿no? Ese AA salvó mi vida y le estoy eternamente agradecido. Cuando yo llegué al programa, me encontraba en un estado mental y físico desesperado, con una adicción crónica. Si este programa puede funcionar para mí, puede funcionar para cualquiera. Siga regresando. Dios los bendiga.